Me quieren por dolor pa' que no se sientan feo Los tengo ahí en la calle pidiéndome lo mejor Son ratas que no hablan, siempre pasan páginas No quieren dinero porque ellos pagan sus lápidas Somos los que no hay, vivimos to' high Nos da igual la vida como ya son may No quiero que ella me llame porque me callama Quemando dinero yo solito en mi cama Pero bajo cero, corazón de hielo No quiero más agua, prefiero ese velero Me sabe tomar agrio, me quito el sombrero De gran aprimo, no salgo el agujero Estoy hasta los huevos, gastando a los chavos Como si estuviera loco, pero es complicado Le tiro al olvido, pastilla y vinilo Pa' vivir tranquilo, no escucho mis latidos Esto no tiene sentido, pa' ni escuchar ruido Vine con sigilo, pero no me causo miedo Soy un bandolero, pato que no subo Perdí por un tubo, pocos son mis amigos Le pido a la vida, mi cuida es mi fiera A to' mi pantera, a to' el que me quiera Vivo calavera, no creo que me quiera Pero tengo hermanos de sangre fría en la nevera Y pa' la papelera, mojo no me queda Hierve cuando quema y to' se va pa' arriba Vivo en la tarima, dale vuelta y rima Se te corre o rima y mira a ver que va to' fina Se machina, to' el color amarillo Estoy sacando brillo, a to' lo que pillo, prima No me quiera abrigo, estamos todo en verano Me dicen hermano, pa' pasarlo un calo Soñando en Milano, que soy parmesano Solo como y callo, a ver si me rayo Una soga al cuello, pa' to' que hemos dio Corazón sin amor, se te queda en depresión Primo, sin amor, sin anillo Sin nadie que me lleva al olvido Carnito, anillo, sígueme el rollo Carnito, anillo, sígueme el rollo Solo vivo calavera Yo no busco a nadie que me quiera De puta vivo a mi manera Solo vivo calavera Solo vivo calavera De puta vivo a mi manera Te salón sin amor, no cual Estaba en la vida Enci thi esta Baí Se 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 Gracias por ver el video